Estamos aprovechando la autoridad de que vinieron, porque tuvimos muchas... en la mesa de gestión se nos han planteado los vecinos distintos temas de inseguridad. Entonces, como yo le dije en un principio, que las mesas de gestión lo que podemos hacer nosotros es ser un éxito de ello para que se puedan llegar las autoridades a explicarles la situación. Y tuvimos la suerte de contar con la cooperativa eléctrica, con el Consejo Deliberante, que está involucrado, porque siempre nos plantean de la maleza que hay en los barrios, de los terrenos, que ahí empieza una inseguridad también, de la falta de alumbrados públicos, que es también lo que se plantea, la luminaria que en el Dorado realmente tenemos muchos problemas. Entonces, los vecinos plantean eso y hoy tienen la oportunidad de poder hablar con las autoridades, que les explicaran por qué y cómo tienen que hacer. Entonces, yo veo que los vecinos son bastante interesados y están planteando y están escuchando. Y creo que de esa forma lo que nosotros queremos lograr un poco con esto es que la gente se acerque a la persona responsable de cada área, porque por ahí es más fácil agarrar un teléfono, hacer una denuncia, pero en el momento, como le digo a ellos, aprovechar el momento donde están ellos y venir a plantear directamente la problemática con ellos. Entonces, esa es la idea de la mesa de gestión, que no solo vamos a hacer estos tipos de reuniones, sino que van a venir distintos tipos de reuniones, de acuerdo a las inquietudes que la gente, los vecinos, nos acerquen. ¿Qué barrios están representados hoy en esta reunión? El barrio SIC, por ejemplo, es un barrio, digamos, está dentro de... hay una central de los SIC del Dorado. Por ejemplo, acá tenemos el SIC de Pinares, tenemos la del 18, pero como acá en el SIC está donde más pertenece, ¿cierto?, el centro, toda la gente, porque se abarca del kilómetro 1 y viene gente del 14, ¿cierto?, es amplio la función del SIC por los servicios que están brindando en este momento. Entonces, la idea, ¿cierto?, es traer también a la gente, ¿cierto?, como le queda más cerca, porque es difícil hacer en los distintos barrios, entonces ver la posibilidad de que ellos, ¿cierto?, se acerquen. Sabemos que es difícil, pero a través de la comunicación del medio de ustedes mismos, ¿cierto?, queremos llegar, ¿cierto?, de qué es lo que estamos haciendo nosotros y para que se sumen. Por ejemplo, acá hay una mesa de gestión que está funcionando cada 15 días. Ahora, el 1 de octubre, estamos de vuelta reunidos. ¿Mismo tema de inseguridad? No, distinto tema, ¿cierto? Lo que nosotros tratamos de plantear, los vecinos son los que, más o menos, ellos lo que nos orientan, ¿cierto?, a qué vamos a apuntar. A veces se trata de salud, a veces se trata de un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, tratamos de que vengan a explicarle a los vecinos y cómo se puede solucionar los temas. Eso, la idea es cómo solucionar, como yo le decía a ellos. Podemos discutir montones de cosas, pero en esto, ¿cierto?, es buscar unas cosas prácticas, ¿cierto?, buscar las salidas prácticas para que los vecinos tengan la posibilidad de decir a quién le voy a ver, ¿cierto?, porque acá sabemos que hay un montón de funcionarios, pero el vecino no sabe quién es. Entonces, la idea es que el SIC sirva, ¿cierto?, para que esto sea un nexo, ¿cierto?, para que ese vecino llegue acá y conozca a su representante. Gracias.